Con esa, hágale con esa Hágale pues, comience usted a ver La niña de la universidad No tengo un buen ritmo, pero... Hágale, va a comenzar Es que espera que Miguel Pérez pueda tocar todo el proceso Cuando quiera maestro Cuando toque la maestro Hágale con esa, hágale con esa No tengo un buen ritmo, no, aquí la carajo Ya se preocupe que aquí nadie tiene un buen ritmo Pero en la escuela de diálogos de Chirimía le enseñan acá Nos vimos pelados Muy bien, muy bien, muy bien Aprendiendo a la escuela de diálogos de Chirimía de Sinoveta Y aquí la pequeña